Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús al entrar al templo se puso a echar a los vendedores diciéndoles está escrito, mi casa será una casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones y diariamente enseñaban el templo los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, el templo realmente es lo esencial y lo fundamental en el significado del Evangelio porque el templo es el lugar donde habita Dios muy bien pero recordemos también desde que escuchamos a Yahvé mismo Dios mismo que le pide a Moisés capítulo 25 del Éxodo le dice que quiere que construya un templo también en las mitologías, en las otras religiones siempre el Dios después de crear al mundo siempre se autoconstruye normalmente el mismo, el Dios mismo construye un templo donde él va, entra, habita para que su creación venga a alabarlo, a adorarlo normalmente es así en las otras mitologías religiosas sin embargo, el Dios del cristianismo, el Dios del judaísmo él no se auto edifica un templo sino que camina, está presente, verdad, con el pueblo, camina por eso es importante, verdad, que tengamos en cuenta esta concepción sobre todo me refiero cuando hablamos por ejemplo de los mazones, etc. que te hablan y te dicen el Dios arquitecto teológicamente ese concepto no es el Dios cristiano tienen que saber eso no es el Dios bíblico, tienen que saber eso el Dios de la Biblia no es un Dios arquitecto absolutamente ese es un Dios aristotélico es un Dios de la razón lo que ellos más o menos ahí predican o dicen, verdad al definirlo así a Dios pero no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia después de la creación camina, dice, está en medio del hombre o sea, no construye el templo recién, recién cuando está en camino hacia la tierra prometida Dios le pide a Moisés en el capítulo 25 para construir el templo bueno, aquí justamente estamos hablando del templo porque para Dios el templo verdaderamente como lo dirá después San Pablo en su reflexión sobre todo este caminar en la revelación bíblica de lo que significa el templo será el mismo hombre es decir, allí donde Dios habita Dios habita entonces en todas partes Dios habita y camina con el hombre el Génesis capítulo 3 versículo 8 nos habla del halaj de Dios que camina, que busca al hombre después del pecado se vuelve a encontrar con el hombre lo llama lo quiere salvar le quiere poner en el buen camino etcétera bueno, es un Dios cercano entonces no un Dios arquitecto bueno, eso entonces lo decimos entre paréntesis para que podamos entender aquí que Jesús al entrar aquí al templo lo primero que se pone a hacer es echar dice a los vendedores porque está escrito mi casa será una casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones y también el hecho de ponerse a enseñar quiere decir que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que saber que lo esencial y lo fundamental de esta terminología que utilizamos del templo es para entender que es el lugar donde habita Dios y no entonces simplemente como cuatro paredes sino que el templo tiene el significado teológico que es allí donde Dios nos hablará por medio de la ley esto nosotros ya lo encontramos como les dije hace rato desde Éxodo 25 les voy a hablar desde el arca de la alianza ahí se ve a los diez mandamientos y donde vos aprendiste o donde tenés los diez mandamientos tenés escrito solamente en un papel no los diez mandamientos son las leyes que rigen tu vida y por lo tanto entonces el templo somos nosotros echar, sacar quiere decir eso ustedes la han convertido en una casa entonces de bandidos ustedes están haciendo una cueva de ladrones eso quiere decir que nosotros de nuestra vida estamos haciendo eso a operar entonces la ñan de yu ñanderu a yepa Jesús viene aquí como para echar todo lo negativo para limpiar verdaderamente nuestra vida nuestro corazón saquen todo esto porque esto no es lo que yo quiero de ustedes entonces es del verdadero templo que dios está queriendo limpiar de todo pecado de toda acción negativa y hagan entonces de este templo que somos nosotros un lugar donde habite verdaderamente dios entonces vamos a pedir esta gracia que algo importante que dios nos pide a nosotros que el templo esté bien preparado porque este es el lugar donde dios tiene que habitar que así sea que así sea un lugar que así sea es killer que así sea que así sea Gracias.